Hola gente, escribía yo en Twitter hace un par de días que cuando cae la noche lo que la gente en Nicaragua se pregunta ahora es ¿a quién secuestrará la dictadura hoy? Eso por supuesto no es normal, ni deseable. Esa no es forma de vivir, ni siquiera de sobrevivir. Al momento que escribo esto han secuestrado en su casa al periodista Miguel Mora, también secuestraron al periodista Miguel Mendoza y si no secuestraron a Carlos Fernando Chamorro cuando 50 policías allanaron su casa fue porque no lo encontraron en ella. Y debo decir al momento de escribir esto porque tristemente es imposible saber a cuántos más han secuestrado ahorita o cuántos más nicas están a punto de ser secuestrados mientras estamos aquí platicando, pues la gula represiva de Ortega y Murillo no parece tener fondo que tocar. La inmensa mayoría de estos secuestros que terminan todos técnicamente en desapariciones, pues no sabemos con claridad dónde está toda esa gente, cómo están o qué les han hecho porque la dictadura niega acceso a la información, se dan en la noche. Como los cobardes que son, los sicarios de la dictadura se mueven entre las sombras para ejecutarlos y se llevan todo lo que se encuentren a su paso. No hay derechos humanos, constitución, legalidad ni acuerdos firmados previamente que los detenga. Todos estos actos, por supuesto, carecen de la más mínima legalidad, razón y sentido. Son crímenes al desnudo motivados por el odio de la dictadura a quienes piensan distinto. O, resumámoslo más incluso, a quienes piensan y punto. A quienes piensan que Nicaragua merece vivir en libertad, democracia, prosperidad, no en mediocridad, censura, miseria y miedo. Es el momento de empatía con las víctimas. Es el momento de tener resiliencia personal. Es el momento de recordar que somos seres humanos con derechos, que somos seres humanos con dignidad, que ninguna noche, por más oscura que sea, dura para siempre. Y que de nosotros depende ser la luz que la venza más temprano que tarde. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.